Más de 15.000 chicos se internan cada año en el Hospital de Niños de La Plata. El 30% proviene de ciudades o pueblos distantes. Estos niños y niñas necesitan de su familia cerca. Las mamás cuentan con albergue como la Casa Ludovica, pero los papás terminan en los pasillos o en la calle. ¿Cómo darle solución a este problema? Nace quizás del espacio menos pensado la respuesta. En la calle 13 y 527, una cofradía de motociclistas creó una ONG con un patio de comidas y un centro cultural con el que solventan el único alojamiento gratuito de papás que vienen a la ciudad de La Plata para los tratamientos médicos de sus hijos. Bienvenidos a Los Lobos, mi nombre es Alonso Juan Pablo y pertenezco a la agrupación Los Lobos La Plata. Nosotros contamos con una casa completa que tiene 12 camas, tiene televisor color, tiene heladera, tiene lavarropas, tiene todo lo que es ropa de cama, ropa blanca, toallas. Y a su vez tenemos también al lado otra casa que también funciona con 16 camas más. Este es el dormicentro para los papás del Hospital de Niños y los papás del Hospital de Goné, el Rossi y el San Martín. Acá le damos alojamiento gratuito a todos aquellos padres que traen los chicos a internar y que no tienen dónde quedarse, nosotros los alojamos en forma gratuita. Acá por ejemplo tiene el televisor color, que no es un gran televisor color, pero tiene cable. Tenemos una heladera, que tampoco era una heladera, pero sirve para el Zoom. Tienen un freezer, tienen cocina, tienen lo que es el lavarropa, tienen todo lo que es para cocinar y demás, y después también tienen todo lo que es comida. Estas son las camas, hay 12 de estas. Tienen ropa de cama, tienen cobijas, almohadas, y se pueden quedar a partir de las 7 de la tarde, de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día. En forma que están bien gratuitas, no tienen que pagar absolutamente nada. También cuentan con el baño, que tienen ducha de agua caliente, también tienen toallas, tienen jabón, shampoo, todo eso lo hacemos nosotros y lo ganamos nosotros directamente a la gente. Hay una persona nuestra que es la que se encarga de recibir a la gente, de recibir los papeles que están en parte social, porque no le damos lugar, por ejemplo, a la gente que está en situación de calle. Para ingresar a lo que es el dormicentro, tienen que traer un papel en el cual el hospital, la parte social del hospital, los manda a ellos acá, y nosotros ahí los recibimos con documento y ese papel. Es gratuito estar pedido, no tienen que traer más que el papel contando como que el hospital dice dónde está internado el nene, en qué situación está ahí, cuánto tiempo se tiene que quedar. ¿Y esto cómo lo solventan? Esto se solventa únicamente con lo que es el buffet de la ONG. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, no aceptamos donaciones, no aceptamos plata de nadie, como así tampoco no aceptamos los subsidios que nos corresponden como ONG, como Centro Cultural, y también un subsidio que nos correspondería también a nivel provincial y nacional por lo mismo. Nosotros decidimos no aceptarlo y manejarnos con recursos propios. ¿Y qué es el uso de este salón? Es el uso del salón donde vienen a tocar bandas de rock and roll como Centro Cultural. Estamos habilitados para tocar a partir de los viernes y los sábados, a partir de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, los viernes, y los sábados de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Bueno, y acá podés venir, escuchar una banda de música, comer una rica comida, tanto acá como afuera, que también tienen un patio de comidas y cerveceros. Sí, afuera lo estamos terminando de armar. Bien, y además tienen otra iniciativa muy solidaria que tiene que ver con la dificultad que tienen personas con discapacidad, por ejemplo, de disfrutar un deporte tan importante que es para la salud como el ciclismo. ¿Cómo hace una persona ciega para andar en bicicleta? ¿Cómo hace una persona con otro tipo de discapacidad para andar en bicicleta? Bueno, acá ustedes le encontraron la solución. Sí, le encontramos la solución no directamente pensando en eso, sino nosotros tenemos un amigo de la infancia que es ciego y hace dos años atrás decidimos decir, bueno, vamos todos a andar en bicicleta y él y la señora dijeron, bueno, vayan, disfruten. Primero pensamos en llevarlo atrás sentado en una parrilla, pero íbamos a hacer tramos largos, travesías largas y queríamos que él estuviera con nosotros. Entonces ideamos una bicicleta de cuatro para que él pudiera ir, la mujer manejando, la hija y él atrás y otro de nosotros pedaleando. Los cuatro pedalean a la parrilla. Entonces dijimos, bueno, hicimos el proyecto, armamos la bicicleta, salimos a pedalear, anduvo espectacular la bicicleta y decidimos hacerlo en forma masiva, o sea, ¿por qué no hacerlo para todo el mundo? Y de ahí arrancamos a hacer bicicletas pidiéndole a la municipalidad de La Plata por intermedio de Pepe Echar, que es el subsecretario de Espacios Públicos y él nos dio la posibilidad de que todos los cuadros y bicicletas rotas que anduvieran por ahí dando vueltas, nos daban los pedazos como para que nosotros no tuviéramos que gastar en asientos, en ruedas y demás y decidimos empezar a hacer bicicletas. O sea, ¿y les dieron bicicletas que estaban rotas en un galpón, sin uso? Exacto, las que no tenían uso y la agrupación, bueno, después de una reunión nos juntamos y decidimos donar esas bicicletas también al municipio como para que el transunte ocasional o la gente de la ciudad común también pueda disfrutarlas, ¿no? ¿Y esas bicicletas ya las tiene el municipio? Estamos armándolas. Bien, bien. Estamos armándolas, ya ahora yo calculo que para los primeros días de lo que es octubre ya van a estar todas terminadas estamos hablando de 16 bicicletas que estamos armando, son muchas. Lo que pasa es que, bueno, cada cual tiene su trabajo cada cual tiene su familia, entonces es como que le aportamos 4, 5 horas, 6 horas de ese trabajo a esto y, bueno, le va mucho tiempo. ¿Y por qué hacen esto? Porque nos gusta. Queda resonando luego de la nota. El mono agregó además que organizan actividades para niños y niñas de varios comedores de La Plata, llegando a juntar en algunas ocasiones a más de 800 a los que se les brinda almuerzo y un show para que disfruten. Porque el mono, como sus compañeros de pechera motera, disfrutan la vida. Como cuando le meten a la ruta kilómetros de velocidad y el viento les golpea la cara y lo disfrutan, tanto como ser solidarios.